... Bienvenidos esta semana a nuestra entrevista aquí en los estudios del Teatro Felipe Godínez... ...donde además a la Fundación Municipal de Cultura, la Oficina de Turismo... ...en Moguer Radio, tenemos nuestro pequeño estudio de televisión... ...y hoy vamos a hablar después de esa romería dedicada a nuestra patrona... ...la Virgen de Montemayor, de la apuesta que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Moguer... ...en sus distintas áreas para que todo saliera bien en esa romería. Además del esfuerzo que ha hecho la Hermandad Matriz de Montemayor... ...en la organización de sus cultos, hay un trabajo detrás muy importante... ...desde la Concejalía de Festejos y también es de la Concejalía de Urbanismo... ...del Ayuntamiento de Moguer y como no, tenemos invitadas en nuestros estudios... ...a Rocío Domínguez como responsable del área de urbanismo, bienvenida Rocío. Hola Rocío. Y también Lourdes Garrido que es la responsable de la Fundación de Cultura... ...y también de Festejos del Ayuntamiento de Moguer, bienvenida. Bueno, vamos a hablar, ¿qué tal? ¿Cómo podemos destacar cómo ha sido el balance... ...de esa romería de Montemayor? En lo que podemos decir, el ocio, el festejo... ...la fiesta en nuestra localidad, Lourdes. Bueno, pues muy contentos desde el Ayuntamiento de Moguer. Yo creo que un punto quizás anecdótico, ¿no?, porque nada más es un dato... ...pero que muestra, pues que los moguereños y las moguereñas este año... ...han estado especialmente motivados a la hora de acercarse al recinto romero... ...y a vivir nuestra romería. Es el primer año en muchos, en muchos, que la romería de Montemayor... ...no baja el número de enganches de luz, lo que quiere decir que estamos de enhorabuena. Este año hemos tenido seis chozos más, seis enganches de luz más. Si nos ponemos a pensar que todos estos años atrás, desde hace muchos años... ...no ni uno, ni dos, ni cinco, muchos años, han bajado mucho número de enganches de luz... ...pues estábamos verdaderamente preocupados y este año ha sido un poquito una bocanada de aire fresco. El ambiente en la feria, pues a los actos estupendos, la misa estuvo llena de gente... ...y el ambiente empieza por la tarde, Rosa es una romería de tarde y noche... ...los caballos, los carros, salen a partir de las seis. Hemos disfrutado de un recorrido con bastante más participación que años atrás. La gente iba realmente engalanada hasta el último detalle, muchos caballos... ...así que verdaderamente muy contentos. También muy contentos porque ha sido también una romería especial para las hermandades filiales. Nos han hecho llegar su agradecimiento a nuestro alcalde, Gustavo Cuellas... ...por la atención que ha tenido con ellas, poniéndole esos servicios y duchas que algunas de ellas no han tenido... ...y que han permitido que este año vivan una romería más acogedora, que hayan podido dormir allí... ...con lo cual han estado bastante más a gusto y están muy agradecidos. Y así nos lo han hecho llegar, cosa que también les agradezco porque de vez en cuando una palmadita... ...después de tanto trabajo, pues viene muy bien. Yo siempre digo que mientras muchas personas están disfrutando de esos días de romería... ...hay muchas otras personas que están trabajando. A pesar de que también se hace un montaje exhaustivo a lo largo de la romería por parte de Envisur... ...durante esa romería también se está trabajando, Rocío. ¿Cómo ha sido la apuesta de Urbanismo por el montaje de esta romería? Pues verdaderamente ha sido complicada, complicada en el sentido de que teníamos que alternar... ...la recogida de la Semana Santa o limpieza de la Semana Santa con el acondicionamiento del recinto romero. Todavía estamos quitando o estamos llevando a cabo trabajos que deberían de estar ya realizados... ...pero que evidentemente con el montaje de esta romería pues ha sido imposible pedirle al pueblo de Moguer... ...disculpa por no tener las plazas todavía terminadas porque verdaderamente me gustaría que quedara bien claro en esta entrevista... ...el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Moguer, el esfuerzo que se hace desde la empresa municipal... ...y que son tantas las labores que se llevan a cabo que verdaderamente si no lo digo pues la gente lo desconoce. Cuando hay un montaje de cualquier actividad siempre está Envisur y evidentemente la Fundación de Cultura detrás. En el caso de la romería ha supuesto un gran esfuerzo para el Ayuntamiento. Cuando digo Ayuntamiento hablo de Fundación de Cultura y hablo de Envisur. Envisur es quien se encarga de todo el montaje y desmontaje de las casetas, de todo el acondicionamiento en cuanto a agua se refiere. Evidentemente también está el gran trabajo que hace la Fundación de Cultura porque es quien es responsable de toda la electricidad... ...quien es responsable del acondicionamiento de los servicios a todas las hermandades filiales. Verdaderamente el esfuerzo es súper importante no solamente en cuanto a recursos humanos sino también a recursos económicos. Que el Ayuntamiento se vuelca porque no se pierda esta tradición romera que todos los moguereños y moguereñas tenemos que poner nuestro granito de arena. Cada uno que vaya de la manera que pueda. Pero es importante que le dejemos esa herencia a nuestros hijos y que para el año que viene creo que deberíamos de ser un poquito más conscientes de la importancia... ...del esfuerzo que hace el Ayuntamiento y de la importancia de que tenemos que ir. Tenemos que ir, de la manera que sea tenemos que ir y no dejar que se pierda una tradición que es conocida en toda la provincia de Huelva... ...como una de las mejores romerías de nuestra provincia. Yo vuelvo a decir lo mismo, agradecer a todos los moguereños y moguereñas que han asistido a esta romería. Como comentaba mi compañera Lourdes, por la mañana daba un poquito de pena. A mí me ha hecho mucho calor, Rocío. Creo que deberíamos de reforzar esa asistencia por la mañana, que es cuando se ha visto un poquito más... ...pero después se veía recompensada a partir de las siete de la tarde, cuando el recinto Romero prácticamente estaba lleno, abarrotado. Y creo que ha merecido la pena, que miramos siempre en positivo, porque si ha habido seis chozos más, pues evidentemente esperemos que para el año que viene sean más. Que el esfuerzo es grande y que el Ayuntamiento de Moguere hace un gran esfuerzo desde todas las áreas del propio Ayuntamiento para que sigamos apostando por esta romería. Como comentaba antes, el esfuerzo es tal que todavía estamos limpiando las plazas. No terminamos de una cosa y ya empezamos a trabajar en otra, como es el camino del Rocío. Estamos ya tomando esas primeras... Bueno, más bien la hermandad ya nos va a solicitar una serie de servicios, como en años anteriores. El tema de fumigar, que ya, por ejemplo, tú ves, el hermano mayor, Manuel Morales, pues me había comentado el tema de las purgas, que... No, garrapatas, garrapatas, que era muy peligroso, que tenía un poco de miedo, que este año con la calor... Claro. No, no te preocupes, Manuel. Y además que estamos hablando de junio. Efectivamente, que el Ayuntamiento va a hacer todo lo posible porque cuando se fumigue allí, pues verdaderamente se haga con más detalle y que no ocurra nada que sea o se considere algo que verdaderamente el Ayuntamiento tiene que hablar y hablará donde tenga que hablar y con quien tenga que hablar para que eso se haga. Durante la romería hemos tenido un recinto romero completamente preparado, con ese alumbrado de caminos, con la habilitación de aparcamientos... Pero además este año, decíamos al principio, Lourdes, antes de empezar la romería, que el hecho de poder alquilar las casetas a la Fundación Municipal de Cultura ha hecho que muchas reuniones y familias se animen a ir a la romería. Ha habido un incremento, ¿no?, con respecto a otros años. Sí, sí. Bueno, desde el Ayuntamiento de Moguer, desde el año pasado se tomó la iniciativa de poner al servicio de todos los moguereños y moguereñas las casetas propiedades del Ayuntamiento de Envisur. Si alguna reunión quería, pues se le cede gratuitamente esa caseta, si esa reunión la monta, ¿no? Y después estaba la opción B, que era solicitar el montaje y desmontaje de esta caseta, con lo cual ya se conlleva un abono como es natural, ¿no? Bueno, el año pasado fueron muy poquitas las reuniones, pero este año ya se han animado un número muy interesante de reuniones a solicitar este servicio. Bueno, pues yo supongo que porque muchas de ellas nos han reducido el número de participantes dentro de la reunión o personas mayores, que les cuesta más sacar adelante el montaje de una caseta o la realización de un sombrajo. Yo, de todas maneras, quiero aprovechar, Rosa, pues para agradecer a todos los que han visitado nuestra romería y a todos los moguereños y moguereñas que han estado allí todos estos días, pues la colaboración en cuanto a la limpieza, a la seguridad, no ha habido ningún incidente grave y a mí me gusta pensar que mucho ha sido al buen comportamiento y a la prudencia de todos los romeros y romeras. Desde el Ayuntamiento de Moguere hemos tomado muchísimas precauciones, habéis tenido en estos sombrajos la revisión de la empresa eléctrica, muchos de vosotros os han mandado a comprar la toma de tierra o cualquier cosa que os faltaba, pero creo que ese último esfuerzo, la tala de los árboles, que también ha retrasado mucho el trabajo de Invisur porque ha sido algo, bueno, que no lo pidió urgente la empresa y, por supuesto, así lo creímos conveniente de resolver, pero todo ha valido la pena, todos los esfuerzos y si después al final queda esta romería con tan buenos recuerdos y te queda este saborcito de boca tan romero, tan lleno de amigos, de familiares y de tantos buenos momentos. Bueno, pues balance muy positivo, por tanto, de esa romería dedicada a nuestra patrona, la Vicente Montemayor, que ya dejamos atrás y que ya empezamos a pensar en la siguiente romería, pero tenemos a la vuelta de la esquina ese rocío, como comentaba, rocío en este caso, ese rocío que empieza ya a caminar, tenemos instruido ya esta semana, el pregón la semana que viene, esa preparación por parte de Invisur, de la zona donde pernoctamos, que es el pino gordo, y también desde la Fundación de Cultura hay una programación cultural que hay que cumplir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tenemos cruces de mayo. Tenemos cruces de mayo. Pues sí, hay que lavar los trajes de gitana rosa así un poquito rápido, porque este fin de semana, el día 17, como todos sabéis, porque ya lo hemos comentado en otras entrevistas, las cruces de mayo han estado expuestas durante todos los fines de semana de este mes. Dar las gracias a esos vecinos y vecinas y a las hermandades también, que algunas de ellas han hecho cargo de cruces por ese interés de recuperar nuestra tradición, por ese esfuerzo, porque, bueno, conlleva mucho trabajo, la limpieza, el adornar la cruz, el conseguir el dinero, ¿no?, para que luzca así de bonita, la verdad que es tan preciosa, pero el día grande es el día 17 de mayo, este sábado. ¿Y por qué? Porque ya el año pasado, pues, nos solicitaron que las bandas fueran tocando, la banda fuera tocando de cruz en cruz, pues las tradicionales 15 sevillanas. Como ya desde hace unos años venían ya algunas cruces tomando la iniciativa de exponerse en este mes tan bonito, pues hemos esperado que todas estuvieran a la vista y apostar por esta recuperación, ¿no? Y además estamos muy animados porque desde el Facebook, Fotoharrison, nos ha traído a la memoria tantos momentos del pasado tan bonito y que han quedado grabados en la retina de nuestros ojos para toda la vida. Agradecer desde aquí a Tere de Fotoharrison ese gran trabajo que está haciendo y que yo creo que es un efecto dominó y que hace que todos, pues, un poco estemos recordando y reviviendo esos grandes momentos. Y este 17 de mayo, pues, toca las cruces. Irá la banda de hermanos niños, empezará aquí en el centro a las 7 de la tarde, en San Francisco, en la hermandad de la Borriquita, que es la que ahora mismito tiene la cruz de la calle Galinda. Aquí en la capilla del Corpus Christi visitaremos la de la hermandad de la Veracruz que tiene la calle Limones y ya empezaremos el Madero, Pico, Friseta, la calle Olivo y la calle San Miguel, o sea, todas. También la hermandad de Montemayor tiene la Macía, bueno, es una cruz bastante antigua y que estaba en muy mal estado, pero que se han comprometido, viendo el ánimo del pueblo y demás, que este año les ha acogido muy cerquita de la romería, a que el año que viene también estés puestas en la tómbola. Total, que el recorrido nos va a quedar muy completo. Ya yo sé que muchos vecinos están preparando, pues, cositas para que echemos un rato de convivencia. El ayuntamiento de Moguerba está allí, Gustavo Cuellar, con las cruces, apoyándola y, bueno, yo espero que nos lo pasemos muy bien. La banda Hermanos Niños también ha acogido esta iniciativa con mucha ilusión, igual que esos vecinos que se han acercado aquí al Teatro Felipe Godínez. Y creo que tienes, además, tienes una entrevista con ellos en la radio, porque cuando empiezas a hablar con ellos te cuentan todas las historias. Eso sí, ¿eh? ¿Quieren dejar un poquito de lado el pique? Que no sé yo cuánto tiempo se podrá dejar eso de lado. Pero, bueno, creo que todo, pues, forma parte de esa vivencia, ¿no? Tan bonita. Pues, recuperación de tradiciones para este fin de semana. Todavía algunos no estamos recuperados de esa romería y estamos hablando ya de cruces en nuestra localidad. Hablarles también, Lourdes, de un casting que vamos a tener este fin de semana en la casa natal y que tiene que ver con Platero y yo. Claro. No voy a desaprovechar la oportunidad de venir a la televisión y a la radio. Estar aquí con todos vosotros y vosotras y perder la oportunidad de hablar del centenario de Platero. Bueno, yo sé que ya todos aquellos que nos ven o nos escuchan, pues, saben que hay una web, una web Platero 2014, en la que vais a encontrar toda la información sobre todo lo que se está haciendo en este año, en el que estamos haciéndole el homenaje a la obra de Platero y yo, como no, a Juan Ramón Jiménez. Allí tenéis un Platero universal donde os contamos todas las cosas, no solo que se hacen en nuestro pueblo, sino en todas las partes del mundo. Yo os recomiendo que entréis porque vale la pena, ¿no? Creo que te toca la satisfacción de vivir en un pueblo tan lleno de cultura y de patrimonio, no solo monumental, sino también en cuanto a la importancia de los personajes que han vivido aquí en nuestro pueblo. Pues, como no podía ser de otra manera, pues, entre las actividades que tenemos culturales, por supuesto, están las dedicadas al año Platero. Se han acercado a la Fundación y al Ayuntamiento muchos artistas con muchos proyectos. No a todos se les ha podido decir que sí, puesto que económicamente todos sabemos el año tan difícil, ¿no? Pero sí es verdad que otras muchas iniciativas pues las estamos apoyando porque creemos de verdad que es interesante para nuestro pueblo que, como veis, día a día está lleno de gente, de visitantes, de turismo, estamos en los medios de comunicación y eso vale para ponernos en nuestro sitio, en el sitio que Nunca Moguer tuvo en ningún momento que perder, entre otras cosas, porque se salió esta decisión tan horrible de salirse de la Fundación Zenobia Juan Ramón. Ahora que todo está a nuestro favor, que también hay una relación tan emotiva y tan satisfactoria con la familia de Juan Ramón, pues todo lo hace mucho más fácil. Este fin de semana tenemos dos castings, uno para un cortometraje y otro para un largometraje, sí, una película dedicada a la obra de Juan Ramón Jiménez. Se buscan niñas, personas mayores, jóvenes, para todos y todas que estéis interesados, yo os invito a que llaméis a la Fundación Municipal de Cultura, os acerquéis por aquí, por el Teatro Felipe Godínez y os daremos información detallada. Además de esta actividad dedicada a Platero, ya ayer tuvimos una conferencia estupenda con Gonzalo Luque, un licenciado en filosofía, que vino a dar una conferencia que nos ayudó a acercarnos a los conceptos de naturaleza, muerte y eternidad en la obra de Platero. Y hoy, pues, a mí me gusta mucho la actividad que tenemos porque se contextualiza en este mes de mayo y en el Rocío. Vamos a inaugurar una exposición, estará allí nuestro alcalde, Gustavo Cuella, una exposición de ilustraciones inspiradas en el capítulo del Rocío de Juan Ramón, un capítulo precioso. Invito ahora a que leáis esos capítulos dedicados a la primavera, como Idilio de Abril o el Rocío, que os acerquéis a ello y lo leáis, porque de verdad es increíble cómo eres capaz hasta de oler a nuestro pueblo solamente con la lectura de esos capítulos. Estaremos en esta exposición en la Fundación Zenobia Juan Ramón y, además, se presentará la revista Esvoto, una revista de la hermandad de Matriz de Almonte y que este año está dedicada a Platero y Yo, para que nos demos cuenta que no solo los colectivos moguereños dedican estas actividades este año a Platero y Yo, sino en toda la provincia, agradecer a la hermandad de Almonte esas referencias, una hermandad tan querida en nuestro pueblo tan rociero y que tanto disfrutamos de ello, pues agradecerle este homenaje. Como decía Lourdes, toda esa información de lo que se está haciendo en torno al centenario de Platero y Yo la podemos encontrar cada día en la página web del Ayuntamiento donde se está haciendo una labor importantísima con esa pestaña Año Platero en la que podemos encontrar todo tipo de información, tanto la que se realiza aquí en Moguer como la que se realiza fuera de nuestras fronteras. Estamos hablando de los pueblos de al lado, pero también estamos hablando de Nueva York o de Berlín o de cualquier sitio que acoja algún acto relacionado con el centenario de Platero y Yo. Yo creo que podríamos invitar a todos los telespectadores y vivientes a que visitaran nuestra página web y pudieran comprobar cómo se está haciendo ese trabajo. Importante Platero, pero hablando precisamente de las cruces, de las capillas, de algunas de ellas, yo sé que, por ejemplo, la calle Friseta en Visur ha hecho una actuación importante en una capilla y creo que los vecinos de la calle San Miguel creo que también estrenan capilla. ¿Ha tenido algo que ver en Visur en todo esto? En la de las frisetas sí hemos colaborado desde la empresa municipal en Visur, hemos aportado nuestro granito de arena, como no podía ser de otra manera. Tanta actividad, tanta actividad se ve reflejada gracias a la Año Platero. Las Cruces de Mayo es una tradición que nuestro pueblo prácticamente casi la tenía perdida y que la estamos recuperando, que los vecinos y vecinas de Moguer son muy tradicionales y que quieren recuperar algo que nunca se debería de haber perdido. Entendemos que el ayuntamiento tiene que estar apoyando este tipo de iniciativas y como no podía ser de otra manera, pues la Friseta hacía falta de que el ayuntamiento colaborara y ha colaborado con lo que ha podido. Verdaderamente los vecinos están muy agradecidos. Yo desde aquí, pues, sí que me gustaría agradecerles a ellos, a los vecinos y vecinas de Moguer, esa colaboración, ese buen hacer que tienen en todas las tradiciones de nuestro pueblo y desde aquí, pues, darle las gracias a todos. Es un año, yo creo que desde mi concejalía, pues, no encuentro un mes del año donde se pare. El pueblo de Moguer es un pueblo activo, donde cada fin de semana, gracias a la Fundación de Cultura y a las distintas concejalías, pues, tenemos una actividad que verdaderamente yo no puedo. Es que me quedo, digo, toda la semana. Esta semana parece más tranquilo, pues, siempre surge algo que al final estamos cogidos y verdaderamente a mi concejalía, pues, le toca estar presente en todas las actividades que desde el ayuntamiento se organiza. En este caso, la Fundación de Cultura es quien más trabajo nos da, con tanta programación, pero bueno, que la vamos a hacer. Porque esas calles de Moguer, que el centro esté lleno, que eso es una maravilla. Verdad. Es digno de admiración pasar por la Plaza del Marqué, por ejemplo, ayer, un miércoles normal, donde supuestamente no había nadie y no cabía en un alfilé. Darle las gracias al pueblo de Moguer. Decirle que todo llega y, poquito a poco, hemos conseguido que Moguer sea el que siempre tenía que haber sido. Un pueblo de categoría. Un pueblo donde creo, y creo no, es el mejor de toda la provincia de Huerva. No me cansaré de decirlo, una y mil veces. Como mi pueblo, ninguno. Entonces, ¿merece la pena trabajar por mi pueblo? Vamos, cuando digo merece, no yo. El equipo de gobierno se vuelca en todas las actividades que organiza, en todo lo que sea un aporte, en este caso turístico, para nuestro pueblo. Se está viendo en la calle, no tenemos que vender nada, porque simplemente os invito a que paséis por el centro de nuestro pueblo y veáis cómo por la mañana está lleno, por el número de visitantes, el número de turistas. Por la tarde está lleno, por los vecinos y vecinas de nuestro pueblo y verdaderamente esto es un éxito para nuestro pueblo. Se lo merece y los vecinos y vecinas, por supuesto, que se lo merecen más. Bueno, pues estaba hablando de la Plaza del Marqués, a la que le queda la segunda fase, que es la de completar el mobiliario urbano. Como dijo el alcalde hace también unos días, la Plaza del Cabildo también será una realidad, pero a partir de noviembre, cuando empiecen esas obras, aprovechando que el año platero no podemos levantar, no podemos estar de obra en otro punto neurálgico en nuestra localidad. Así que esto va viento en popa, estamos consiguiendo que el turismo fluya en nuestra localidad, que Platero y yo sea también motivo para que la gente venga a mover y disfrutemos de nuestra localidad. ¿Qué nos queda de programación durante este mes de mayo, Lourdes? Bueno, bueno, mira, es que como empiezo a decir todas las actividades, creo que no acabo nunca, pero sí tengo que hacer referencia a tres cositas muy especiales para mí. Una de ellas es un ciclo de conferencias que comenzamos celebrando el 20 aniversario del archivo histórico, cumple 20 años. Hay muchas cosas en este pueblo que cumple 20 años, ¿eh? Yo también. De verdad, el teatro, bueno, el instituto, ¿sabes? Muchas cosas. Hemos celebrado en poquito tiempo muchas conmemoraciones. Le toca al archivo. Este año es el centenario de Platero, pero no podemos perder de vista la importancia colombina y en la gesta colombina que tiene nuestro pueblo y va a haber un ciclo de confederencias y estaremos con ello. Y otra cosa que me hace especial ilusión es invitaros la semana que viene a que disfrutéis del trabajo que han hecho los niños y niñas y los jovencitos y jovencitas de nuestros talleres municipales. Sabéis que cuando comenzamos este equipo de gobierno recuperamos esos talleres de teatro municipales. Empezamos con un taller muy pequeñito de niños. Ya tenemos uno de niños y otro de jovencitos. Y la semana que viene estarán el martes y el viernes con nosotros. La entrada es gratuita, pero hay que recoger la invitación para tener el control del aforo. Os invito a que traigáis a vuestros niños y disfrutéis de ese trabajo que hacen durante todo un año, que se lo pasan pipa y que están ahí esperando vuestro apoyo y vuestro aplauso para seguir adelante. Todas las actividades en nuestro pueblo, tanto de música, en el liceo, en las diferentes bandas, en el teatro, los talleres de bolillos, de pintura, todos esos talleres que hacen las mujeres de nuestro pueblo, pues de coplas, de manualidades, en el de mayores, los coros. Bueno, pues hay que apoyarlo. Como ha dicho mi compañera Rocío, el pueblo es un pueblo activo. Nosotros nos sentimos orgullosas y satisfechas, todo el ayuntamiento y todo el equipo, de esa respuesta que siempre nos dais en las actividades. Y actividades con los pequeños como esta, pues es importante que tengan respuesta para que ellos sigan estando motivados a estar un año más trabajando y desarrollándose de manera integral, ¿no? Culturalmente, físicamente y psicológicamente tan importante para el futuro de nuestros niños y niñas. Bueno, pues un poco el balance de esa romería de Montemayor. Hemos estado hablando también del trabajo que se realiza para que todo esté listo, de ese Rocío que se nos viene encima y sobre todo de esas cruces que tenemos este fin de semana. Gracias, Lourdes y gracias, Rocío, por haber estado con nosotros una vez más en este espacio de entrevistas. Gracias. Gracias a ti.